Isidro Añorbe, jefe del Departamento de Diversidad Sexual de Cuernavaca, señaló que es importante que se retome la iniciativa que busca que todos los ayuntamientos cuenten con su propia dirección, misma que fue impulsada por el diputado local Alberto Sánchez. Por su parte, aseguró que la aprobación de esta ley ayudará a que estos espacios se puedan mantener y no sean desaparecidos con la llegada de alguna administración conservadora. La creación de las direcciones es importante justo para tener el piso mínimo para que estos espacios se puedan quedar y no sean espacios que en algún momento, si llega un gobierno conservador, los puedan eliminar. ¿Cuántos municipios cuentan? ¿Cuántos municipios cuentan? Diez. ¿Solamente diez? Diez municipios, solo diez municipios cuentan con estos municipios, es decir que faltan 16 municipios, es más de la mitad. Emiliano Zapata, Jutepec, Jantetelco, Azochiapan, Miacatlán, Tetecala, Mazatepec, Tetela del Volcán, Hueyapan y Sosocotla son algunos de los municipios que no cuentan aún con espacios para atender la diversidad sexual. Por otro lado, anunciaron que el próximo 27 de agosto llevarán a cabo la marcha del orgullo LGBTIQ+, con el propósito de mantener los derechos de este sector de la comunidad.